Hola amiguitos, bienvenidos a Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a estar abriendo un super pastel de Play-Doh, vean. Es un pastel super gigante y este es por la celebración de 60 años de Play-Doh. Desde 1956 hasta el 2016 y por eso sacaron esta edición especial y este Play-Doh es exclusivo de Walmart, lo pueden encontrar en Walmart. Y son 60 botes de Play-Doh. Ay amiguitos, estoy super emocionada de abrir este pastel gigante de Play-Doh y con él vamos a poder hacer muchísimas, muchísimas cosas, pasteles, helados, creaciones. Trae de muchísimos colores. Vean, así es por la parte de atrás, ahí nos muestra más o menos qué podemos hacer. Pero en realidad podemos hacer infinidad de cosas, todo está en la imaginación de uno. Así es de que vamos a abrir este pastel gigante. ¡Wow! Vean amiguitos, cuánto Play-Doh, ¡wow! Vean, son muchísimos, muchísimos botes de Play-Doh. Se me cayó el pastel, amiguitos. Pero no importa. Vean, aquí les voy mostrando todos los colores que tenemos. Un color verde. Creo que los colores se repiten varias veces. No es de que sean 60 colores diferentes. Pero así viene, vean. Es un color verde. Tenemos un azul, súper bonito. Amarillo. Este es un amarillo diferente, vamos a abrirlo. Vean, es un amarillo bajito. Vean, aquí pueden ver la diferencia entre los dos amarillos. ¡Qué bonitos! Tenemos uno de color morado, azul, naranja, es un naranja más fuerte, un azulito, un verde, rosa, rojo, café, rojo. Creo que este es rosa, vamos a abrirlo. Sí, es rosa neón, vean. Y morado. Vean, amiguitos, aquí pueden ver mejor todos los colores de Play-Doh. No los voy a abrir todos porque se repiten mucho. Sí, pueden ver como estos tres azules es el mismo color. Estos muchos colores están repetidos. Pero no importa, este pastel me encantó. Y vamos a hacer algo con él, ¿ok? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Vamos a ver qué hacemos. Ok, amiguitos, como en otros videos ya hemos hecho frutas de colores. Pues pienso que ahora vamos a hacer animalitos. Tengo un patito, una mariposa, un conejito y un monito de jengibre. También vamos a hacer scoops de colores. Si es de qué, vamos a comenzar. Vamos a hacer un conejito. Vamos a usar este verde de aquí. Vean, amiguitos, en esta ocasión sí tengo un rodillo pequeñito porque este Play-Doh es chiquito. No como cuando hice nuestro arbolito de Navidad. Tuve que usar uno enorme. Ok, vamos a cortar. Vean, vamos a ver cómo quedó nuestro conejito. Vamos a sacarlo. Ahí está. ¡Qué bonito! Ahora vamos a hacer una mariposita y esta la vamos a hacer de muchos colores, ¿ok? Vamos a usar amarillo, rosa, azul y naranja. Muchos de ustedes siempre me preguntan que por qué mixteo los colores del Play-Doh o que qué hago con el Play-Doh. El Play-Doh dura bastante tiempo si lo sabes cuidar, si lo sabes mantener bien cerrado y que no le entre el aire porque si le entra el aire es lo que hace que se seque nuestro Play-Doh. Pero si lo cierras bien y lo tienes en un lugar oscuro, que no le dé mucho aire, se mantiene por mucho tiempo. Yo a veces sí mixteo los colores porque pues es para mostrarles a ustedes lo que se puede hacer y no importa porque ese Play-Doh yo lo reuso. Lo puedo reusar para hacer otras cosas, paletas de arcoiris de colores. Pues se puede hacer una infinidad de cosas con el Play-Doh mezclado, no importa que esté, no importa que se mezclen los colores. Bueno, vamos a poner poquito de cada color. Vamos a usar nuestro rodillo. Y ahora sí vamos a cortar nuestra mariposa. Que por cierto a mí me encantan las mariposas de colores, son súper bonitas. Vamos a quitar el exceso y vamos a ver. ¡Oh, vean! ¿Qué les parece nuestra mariposa de colores? Se ve bonita pero no me gustó tanto como yo esperaba. Así es de que ahora voy a hacer una mariposa de color naranja. Y esperen muchos, muchos, muchos videos con este pastel de Play-Doh especial porque son 60 botes de Play-Doh. Imagínense, es muchísimo Play-Doh. Entonces podemos hacer infinidad de cosas con él. Aunque los botecitos están chiquitos, es bastante Play-Doh. Vamos a cortar nuestra mariposa de color naranja. Creo que esta me gustó más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál mariposa les gustó más? A mí me gustó más la naranja. Ok, amiguitos, ahora vamos a hacer un patito y el patito lo vamos a hacer de color amarillo. ¡Vean! ¡Qué bonito! Este sí me gustó más cómo quedó. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Por último nos queda un hombrecito de jengibre, un monito de ginger, gingerbread man. Vamos a hacerlo de color café. Y ese va perfecto ahorita para las fiestas navideñas, las posadas. No sé si en otros países también se celebran las posaditas navideñas como en México. Ojalá que sí, porque son muy divertidas. Yo tengo muchas memorias y recuerdos bonitos de las posaditas cuando yo estaba pequeñita. Son muy divertidas. Vamos a cortar nuestro monito de jengibre. ¡Vean cómo quedó! ¡Vean! Vean, aquí está nuestro monito de jengibre. Y ahora vamos a hacer unos scoops de helados de diferentes colores. Este va a ser de chocolate. Vamos a hacer uno de color amarillo. Ahora vamos a hacer uno de color rosa. ¡Vean qué bonito se ve! Vamos a hacer uno de color azul. ¡Vean qué bonito color! ¡Vean! 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 ¡Azul! Vamos a hacer uno de color naranja. Espero que nos alcance con este poquito que tenemos. ¡Vean! Nos va a faltar un poquito. ¡Vean! Tenemos uno de café chocolate. Un poquito más fuerte que ese otro. ¡Vean! ¡Vean qué bonito se ve! Vamos a hacer uno con este verde. A ver si nos alcanza. ¡Vean! 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 ¿Qué tal uno de color morado? ¡Vean! ¡Vean amiguitos! Este salió diferente en una forma como cuadrada. ¡Qué raro! Ahí lo destruí tantito pero este es diferente. ¿Ven? Este estaba cuadrado en lugar de redondo. ¡Qué raro! Vamos a hacer una bola del lado de color rojo. Vamos a hacer una bola del color rojo. ¡Vean amiguitos! ¡Vean amiguitos! ¡Vean amiguitos! ¡Vean amiguitos! ¡Vean amiguitos! Yo creo que ya solo tenemos estos dos colores que no hemos usado. Vamos a usar este azul rey primero. Y por último vamos a abrir este azul. Que no estoy segura si va a ser como este de aquí. Si es el mismo pues ya no lo usamos. Puede que sea el mismo. No, vean, este es un azul más bajito. Y también es cuadrado, vean. ¡Qué raro! Nunca me había salido cuadrado el Play-Doh. Voy a ver si lo puedo sacar intacto para mostrárselos. No, amiguitos, es imposible sacarlo intacto. Pero ahí se puede ver un poquito como es cuadrado en vez de redondo. No es la gran cosa, solo que estoy un poco sorprendida. Porque siempre el Play-Doh nuevo cuando lo abres viene en una barra redonda. Nunca había visto que lo pusieran cuadrado. Vean, amiguitos, aquí están todas mis bolas de helado que hice. ¿A poco no se ven súper bonitas con esos colores tan hermosos, vibrantes? Se ve súper, súper, me encantó. Pienso que se ven súper bonitas, vean. Ok, amiguitos, tengo una idea, vean. Vamos a hacer unos helados con los mini botecitos de Play-Doh. Vamos a poner nuestras bolas de helado. Así, aquí arriba. Podemos hacer los dobles, triples, no importa el color que sea. Ay, este no se quiere quedar, se quiere caer. Ay, se va a caer. Ocupamos uno más. Pero ¿a poco no se ven bien bonitos, amiguitos, nuestros helados? Espero que les haya gustado mucho este video de Play-Doh 60 aniversario pastel gigante de Play-Doh. Si les gustó, amiguitos, ya saben, por favor regálenme sus me gusta. Y los quiero muchísimo. Nos vemos mañana en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Adiós!